De Chalguanca ha venido, una pajarita buscando nido. De Chalguanca ha venido, una pajarita buscando nido. ¿Terminaste? Ah, sí. Ya barrí la sala y el comedor, ahora solo falta lo de adentro. A ver, déjame ver. ¿Esto es polvo? Porque barrí el piso, no la pared. Ah, bueno. Entonces agreguémosle limpiar la pared. Bueno, ya que está todo avanzado, quiero que después me piques las cositas porque voy a preparar el almuerzo. Voy a preparar arrocito con pollo. Pero si en la pizarra dice, quien hace el almuerzo eres tú. Escúchame, yo tengo demasiadas cosas que hacer, demasiadas cosas en qué ocuparme. Soy jefa de familia, eso no es fácil. Yo necesito de tu ayuda, tú no me puedes dejar sola. Yo tengo que sumar, restar, multiplicar, dividir. Está bien, tengo muchas cosas que hacer, pero está bien, te voy a ayudar. Mamita, yo aprendí de ti. Seguro tú, ahí al costado del ángel Gabriel, me debes estar mirando orgullosa. Mi familia que soy, voy a usar el internet para tener mi recetario de arroz con pollo. Tengo que usar las cualidades de la Charo para poder reemplazarla. Y su secreto, el amor. Cebollitas, ¿están listas para ayudarme a crear este plato maravilloso? Sí. Vamos, vamos pequeñas bebés. Sofríanse, sofríanse pequeñuelas. Ya empiezo a sentir el aroma. Esto se pone bueno. Eso es, ahora todos van a disfrutar de este potaje lleno de amor y ternura. Pero el ajo, el ajo, el pollo, el pollo y todas las especies. Coman, coman, que se enfría. ¿Qué fue, Estía? Estamos a dieta, ¿no? Ay, perdón. Es que saqué la receta de internet y era para cuatro y nosotros somos ocho. Pero no se preocupen, estoy preparando más arrocito con pollo. Bueno, compadre, ¿el arroz con pollo no es verde? Ay, pero ¿qué importa el color? Acá lo que importa es el sabor. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Buenísimo! ¡Te ha salido muy bien! ¡Sí, señor! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay! De la emoción me vino. ¡Ya, ya, ya! ¡Ven, voy al baño! Oigan... Ella está haciendo su mejor esfuerzo. No pueden ser malagradecidos. ¡No está feo! Sí. Pero más feo será que se le parte el corazón y se vaya de nuevo de la casa. Saban, bendito, no comí algo así desde que me perdí en el monte y tuve que comer tierra y abuelta. Aunque sea la tierra pasaba con el agüita de río. Pero esto... ¡Esto! ¿Qué voy a vuelta a pasear de toditos nosotros sin la charito? Estas manos son cocineras. ¿Qué pasó? ¿Por qué no comen? Tía, yo, este... La firme. Te voy a decir una cosa. Yo temprano, hace un rato, me metí unas papitas. Me comí unas papitas y estoy lleno ya. Sí. Me llenamos. Sí, sí, sí. Yo fui con él y yo también piqué de las papitas. Verdad, verdad. Las papitas que me convidaron. Sí, estaba contundente si esas papitas. Sí, sí, sí. Yo les advertí que nos íbamos a llenar con esas papitas. ¡Por Dios! ¿De qué tamaño eran esas bolsas de papas? ¡Gosho! 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 Déjenme decirles que ustedes se lo pierden. Miren, miren cómo está disfrutando la olinda. Ajá. Tía, tía, quería aprovechar para decirte que ahora que mi mamá se fue a Canadá hay más espacio en la casa, ¿no? Y dormir cuando el abuelo viene incómodo. ¡Es muy cierto! ¡Es muy cierto! Totalmente apoyo. ¿Adivinen qué? ¿Qué? Voy a seguir cocinando con amor. El Felipe te cocina con amor. ¿Cómo será con odio? No, no, no. Esperen un ratito. ¿Y si mejor don Gil no duerme con Olinda en su cuarto y le damos este cuarto a mi hijita? Es porque aún no estamos legalmente casados. Y porque Maripa viene de vez en cuando. Mi papito es un hombre mayor. Necesita su privacidad. Además, está legalmente viudo. Yo no quiero molestar. Si por mí fuera me voy al sillón de la sala. No molestas en nada. Ahora vas a tener el mejor cuarto de la casa. Papita, el mejor cuarto es el mío. A ver, vamos a ordenarnos. Mira, Olinda, tú vas a ir al cuarto de la Charo, ¿ya? Mi papito se va a quedar en su cuarto y tú vas a compartir el cuarto con la Maripaz cuando ella venga. Así que ahí tú le tienes que hacer un espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! No te olvides que le tienes que hacer un espacio a Maripaz. Mapi siempre tendrá su lugar, por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! Maripaz Maripaz